Oh madre, te lo voy a grabar otra vez. Están dormidos todos, así que bajito. Vaso Nutribullet, donde lo hagas. Coconut oil. Dice media cucharada en esa cosa. Pero yo le pongo una para aguantar. Se supone que es almond butter. Ya se me acabó. Voy a poner este Sunflower Butter. Se me olvidó una cosa. Primero. Ponle agua al vaso para que no se te pegue todo. Entonces, Tablespoon Tablespoon. Ok Luego Media taza de hemp O Almond milk Ok, media taza Este No he probado la hemp, a ver que tal sabe Ok Me salió mejor ayer el video Este es una que no tenía sonido Ahí va Me voy, eh Dice media taza de cranberries En la receta Pero no las encuentro No encuentro cranberries congeladas Entonces pongo raspberries Las encontré en el Walmart No son orgánicas pero Pero a mi amor Ok Se me cayó una Ok Y media taza de blueberries Este smoothie es para el detox Ok Semillas Hemp seeds Y Chía 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 Soy muy lenta Y bueno Chía La chía del Costco Y La hemp seed Esta la venden en Costco También Tenemos que esta la compré en Sprouts Y ya para Pero hay una bolsa muy grande en Costco Tú ya sabes todo esto Y ok ¿Qué más? Ah, el aguacate Un cuarto de avócate Un cuarto de avócate No me gusta el avócate Pero lo tolero en el smoothie Ok Creo que no se me olvida nada Voila Buen apetite Bye Bye